Esta democracia ya no es democracia, esta democracia ya no es democracia Dina asesina el pueblo que refugia, Dina asesina el pueblo que refugia Esta democracia ya no es democracia, esta democracia ya no es democracia Dina asesina el pueblo que refugia, Dina asesina el pueblo que refugia ¿Cuántos muertos quieres para que renuncies? ¿Cuántos muertos quieres para que renuncies? Dina una cipi, panamuna y quichu, Dina hiuayiri, haniukitis mutanti Sueldos millonarios para los corruptos, sueldos millonarios para los corruptos Balas infusiles para nuestro pueblo, balas infusiles para nuestro pueblo Esta democracia ya no es democracia, esta democracia ya no es democracia Dina asesina el pueblo que refugia, Dina asesina el pueblo que refugia ¿Cuántos muertos quieres para que renuncies? ¿Cuántos muertos quieres para que renuncies? Dina una cipi, panamuna y quichu, Dina hiuayiri, haniukitis mutanti El pueblo que refugia el pueblo Este pueblo está indignado Este pueblo viene ¿Por qué? Porque ya estamos cansados de ser nuestro camposés El pueblo, ungido, jamás será vencido